El Terrible Despertador El Terrible Despertador El Terrible Despertador Siete Se levanta Chirola Mirá La mesa que estaba agarrada Así va a terminar, ¿eh? Un tipo Calentón, Chirola Si los hay Al horno le ponemos, no sé, pólvora No sé qué le ponen los muchachos Mirá No, vas a ver La chiro ¿Me ponen las medialunas en el horno que está prendido? Mirá Pone las medialunas en el horno La mujer se cuida de no apoyarse en la mesa El típico desayuno de la mañana Ahí en Parque Chas ¿Qué carajos pasa en ese horno? Mirá Dejá, mirá Se quemó todo Andá a fijarte el horno Andá a fijarte el horno Fijate el horno que sale humo ¿Qué está todo? No Apaga la llave, apaga el gas La llave de paso Mirá, así arrancó la mañana Chirola ¿Qué carajos pasó con esta mierda? No me perdés el gas esta mierda No, mirá, me hagas toda Mirá, mirá que linda la cocina Después le arreglamos todo para tranquilidad Va a salir para su concesión del bufé en el club agronomía Canchero Chirola, siempre ha sido un canchero Allá va Allá va Rumbo al trabajo Ahí está el club Ahí está su socio Socio cómplice ¿Cómo te va, bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, bien? ¿Cómo el c***, loco? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, mirá vos Yo estuve hablando con la comisión Vinieron los dos pintores ¿A vos te parece en este momento que estamos todos? ¿A esta hora te mandan los pintores? Sí, sí Yo ya hablé, discutí dos horas con esta gente Pero no, no Andá a pelarte vos, hermano Yo te podré Pero están enfermos Y bueno, y sí Te quiere c*** de vos, se parece, hijo ¿Qué querés que te diga? Este es de Rudy Mirá, la quito Ese es un actor nuestro Cortado, hola, quita Cortado para la chica y un café para mí Cortado y café ¿Pasar? No, no, no Ahí viene Chirola, mirá Esta es una excelente manera de volver loco a una persona, mirá Sí ¿Cómo se? Sí, para mí, gracias Cortado Mira Gracias ¿Puedes traer esa carina en vez de azúcar? Sí, ahora, viste, ya fue un avance Pero... ¿Serviste? Gracias, sí ¿Flaquito? ¿Lo podés cambiar o calentar? Porque está helado ¿Frio? No sé Fijate, si querés, pero... La paciencia de Chirola No, no, vuelve Un divino Se consagró de divino, mirá Porque... Te abramos Bueno A ver cómo está Está bien Está bien Yo también me sigo Eh, ¿Flaquito? Disculpá Eh... El de ella está frío también No Pero está un poquito frío No, ¿sientes algo de gimnasio? ¿Está algo...? 72 viajes a la cocina Yo creo que voy a hacer tenis Está bien Gracias Eh, ¿Flaquito? No ¿Qué quiere ahora? ¿Me cambiá la cucharita? Porque mirá, está... No A ver, es un poco sucia Yo pensé que ahí venía la piña ¿Esa también? Bueno, las dos ¿Cambiá las dos cucharas? Mirá, fijate Disculpá Por eso Gracias Gracias Le va a cambiar algún divino Gracias Gracias Está el pintor, ¿eh? Eh, ¿Flaquito? ¿Se metieron? ¿Se metieron la pintura? Sí Eh, mirá No sé No me parece El momento Eh, no, ¿Voy está loco? ¿Voy? ¿Le mandó? Vos tenés que venir a la mano No, 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 no ¿Qué pasa? Sí, lo van a llorar Ahora mandó La comisión, la comisión Está loca Pero empecé por esta pared ¿Escó? ¿Escó por esta pared? ¿A dónde creo que va? ¿Escó por esta pared? ¿Escó por esta pared? ¿A dónde creerá? ¿A la siguiente la moneda? En el momento Cuando salgo Bueno, pero empezamos a morir Si te arreglamos con la misión No, no, no Es que no Mira, mira el que salió Disculpame Sí, bueno Disculpo No pintás mal ¿Está claro? No pintás mal No pintás mal Le dice Chirola ¿Me entendiste, no? No, no, no No entendés nada Pero Disculpame Miren lo que va a pasar ahora Claro No sé si la ruta ¡No! ¡No! ¿Qué haces, pelotudo? No sé No, no, no Una comisión me dijo ¡No te comisiones! ¡Pará! ¡Pará! No, para, disculpame No, pero... ¿Cómo perdoname? Veá No, pero ¿cómo perdoname? No, no, no No, no Ya sé, ya sé ¿Estás loco? ¡Pelotudo! Pará, flaquito No, ¿qué es la pintura sale? Pelotito, mirá la ropa, todo. No, le estás pidiendo disculpe, pelotito. No, pero son dos pelotitos. Yo le voy a pedir disculpa. Flaquito, no es para tanto. ¿Qué no es para tanto? No es para tanto. ¿Va a poner que te calentaría? Déjenmelo, señor. No, no es para tanto. 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 Pedazo de boludo. Están al lado, viejo. Bueno, pará. Mirá, mirá cómo dejaste. ¿Vos qué te parece esto? Bueno, flaco. Está bien, no es para tanto. No, no es para tanto. No, no, no es para tanto. No, no es para tanto. No, no es para tanto. Ay, perdoname. No, ¿qué haces, hijo de puta? Te vas. Mirá cómo me dejó. Joder, mi puta. Joder, te loco. ¿Qué tenés que poner? No, no, joder, mi puta. No, no, no. Chirola, no, no. Pero mirá cómo me dejó. No, no, no. Joder, te loco. Mirá cómo me dejó. Vamos, Marce. Vamos. Vámonos. Así quedó Chirola. Mirá cómo me dejó. ¡Ese fue el arranque de Chirola! ¡Vámonos, Chirola! Ahí llega. Otro amigo va a ser de cómplice. Bueno. El que está ahí es Adrián Guerra. ¿Por qué? Sí, chicos, mi primo. Adiós. Adiós.